Hay distintas actividades. Por un lado, creo que es fundamental adherir a las actividades que organiza la agrupación de Niura Menos. Así que hemos elaborado un documento explicitando nuestra posición en este momento y adherir a la marcha e invitar a la marcha. Eso por un lado. Por otro lado, el día lunes 11 hemos organizado conjuntamente con la Defensoría del Pueblo un conversatorio con mujeres referentas de la ciudad en la que va a participar la rectora. En este conversatorio, ¿qué ejes se van a abordar? ¿Cuáles son los principales conceptos que ustedes quieren reforzar? Bueno, creo que es un momento difícil, lo expresamos en el documento, difícil para todos, pero fundamentalmente para las mujeres, porque las crisis siempre nos afectan más a las mujeres. Y estas mujeres está la rectora Marisa, está Graciela Saracho, que es una ex concejal, Nidia Farhat, la presidenta de la ONG Nadia, y Isabel Guiñazú, que es una referente barrial. Estas mujeres que llegan a esos lugares, creo que tienen una mirada más amplia de la situación y pueden estar comentándonos su experiencia al respecto. ¿Cómo se hace para revertir esa situación, para visibilizar esta preocupación que hay, para generar espacios de diálogo? Bueno, yo creo que es importante movilizarnos. Por eso creo que este 8M, la marcha, va a ser masiva. Y invitamos a participar la marcha parte de la Plaza Central a las 18 horas. Y otra cosa, este mes en realidad hay muchas cosas referidas a la mujer. Mañana, 7 de marzo, es el Día de la Visibilidad Lésbica. Así que ahí también nos estaremos expresando en relación al asesinato de Pepa Gaitán.